Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Linda Estrella, hoy voy a presentar un episodio de Polly y su hermano, les voy a resumir lo que va a hacer, el video es que Polly y su hermano van a visitar el perro, van a ir a fiestas, al mar, a la cocina, todo y va a salir con su hermano, continuamos Ay hermana, acabamos de llegar de la escuela, estoy re cansada y no nos dejamos cantar Tienes razón hermana, si, ¿no se te olvida algo Polly? ¿Cómo que? Ay si, tu cumpleaños, perdón hermana, perdón, disculpa, es que estaba tan ocupada con las tareas, entonces no me había dado cuenta, si, tranquila Ok, ya vamos a cambiarnos y después ha listo el pastel y todo para tu cumpleaños, invitamos a todas nuestras amigas, dale, si ¿Listo? Voy a sacar el pastel de la nevera y ya hermana, si, para llamar a todos los que salgan, ¿Listo? ¿Las frutas también? Es un pastel que se ve en la edición y uno... ¿Listo? El pastel con el mismo, lo que toma aquí, aquí, una, pastela ¿Listo, chicas? Les voy a tomar su foto. Les voy a tomar su foto y ya. Dale. Dale. Listo. Entonces, si quieren, porque no nos vamos a una fiesta. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a partir primero el pastel. Ah, no, los regalos y después el pastel. Ah, una tabla y una cámara. Gracias, hermana. De nada. Entonces, vamos a partir el pastel, comer frutas y otro pastelito. Listo. Entonces, ya estamos listas y todo es cierto. Bueno, entonces nos vamos para el moto o el carro. ¿El moto? Vamos. Listo, amiga. ¡Qué chévere! ¡Suena la música! ¡Sí! 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 Listo, chicos. Hasta aquí llegó mi canal. Por favor, suscríbanse y dale like. ¡Sí! ¡Sí!